Buenas tardes, mi nombre es John Freddy Sepulveda Giraldo, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la CAE de la vereda del Moan. Estoy muy agradecido con Fisestarta y con Ciudadanía y el PNU que nos han venido haciendo un acompañamiento para mejorar las condiciones de vida a estas comunidades y a esta población que fuimos beneficiados en el municipio de aquí de Dabeiba. Estamos muy agradecidos. Estas máquinas y las cosas que nos trajeron, les vamos a dar el uso para el café, para hacer las marquesinas y tener unas mejores condiciones de vida para que el campesino no sufra tanto con la secada del café y con la estupada del café. Estoy muy agradecido, muchísimas gracias. Yo sé que las condiciones hay veces que no se presentan pues como para llegar hasta más allá, pero estoy totalmente muy agradecido y agradecida a la comunidad. Yo en este momento los respaldo a ellos, los represento a ellos y muchísimas gracias por este apoyo al PNU. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!